Bienvenidos a otro video amigos, soy JP o José Pokémon y bueno el día de hoy les traigo otro tutorial para Pokémon Rubio Omega y Zafiro Alpha El día de hoy les traigo un tutorial que me han pedido bastantes personas y estoy seguro que varios necesitan Y es que les voy a hablar o les voy a mostrar como pueden subir rápidamente de nivel lo que serían los poderes O Esto es algo bastante interesante ya que los poderes O nos ayudan bastante dentro del juego e inclusive ya una vez terminado Ya que ayudan a que nos den las cosas más barato, a que eclosionen más rápido los huevos A que nos den descuentos en las tiendas, a que ganemos más dinero, a poder dar más críticos, a capturar más fácilmente a legendarios y muchos más amigos Igualmente si no saben como conseguirlos todos aquí abajo en la descripción tienen un link donde les guiará un video donde yo muestro como conseguir todos los poderes O que existen Pues bueno primero que nada vamos a mostrar los poderes O que tengo por el momento Ok aquí está la opción poderes O pueden ver que está el poder de recompensa, el poder de puntos de experiencia, el poder de captura, el poder de encuentro, el poder de ataque, de amistad Igualmente para aumentar la amistad está bastante bien este poder así que pueden ver que hay muchísimos y está muy interesante saber como subirlos de nivel Pueden ver que cada poder O comenzaría en lo que sería el nivel 1 y pueden ver que obviamente mientras vaya aumentando de nivel pues subirá al nivel 2 y así hasta el nivel 3 ¿Cómo pueden subir estos poderes O? Es bastante simple, tienen que utilizarlos Aquí la forma para subirlos de nivel es tan simple como utilizarlos amigos Ok aquí les voy a comentar, para poder subir un poder O del nivel 1 al nivel 2 tendremos que utilizarlo 15 veces Así que tengo que utilizar 15 veces lo que sería el poder recompensa para que este poder O se subiese al nivel 2 Y una vez que esté en el nivel 2 tengo que subirlo al nivel 3, tengo que utilizarlo 30 veces amigos Pero si no me equivoco y no estoy equivocado, creo que no No pueden utilizar el poder 1 si lo quieren subir al nivel 3 Ya una vez que estén en el nivel 2 tienen que utilizar el poder O del nivel 2 para subirlo hasta el nivel 3 Así que tendrán que utilizarlo bastante y sé que es bastante difícil puesto que los poderes O entre más vayan subiendo de nivel Pues más van costando, por ejemplo aquí pueden ver que el poder recompensa Utilizarlo cuesta 4 bolitas de energía Y utilizarlo con otras personas cuesta nada más 2 bolitas de energía Así que creo que ya saben a qué me quiero dirigir amigos Para subirlo más rápido tendremos que utilizarlo más veces Y para utilizarlo más veces tendremos que gastar la menor cantidad de bolitas de energía posibles Y para hacer esto vamos a utilizarlo con otros ya que es más barato mandar poderes O a otros Por ejemplo nuestros amigos que tengamos alguien conectado Lo buscamos que esté conectado Algún conocido que tengamos le damos en algún poder O Le seleccionamos el poder O que queramos, se lo mandamos Nos cuesta más barato enviarle un poder O Puesto que es más barato utilizarlo con otras personas que nosotros mismos Pero igualmente si no tienen algún amigo cerca para mandarles poderes O No se preocupen, sirve perfectamente igual Igual si se conectan a internet y en transeúntes se lo mandan absolutamente a quien ustedes quieran Así que pueden ver que ya saben cómo subirlos de nivel Ya saben cuántos usos se necesitan Y ya les di un pequeño tip para que lo suban bastante rápido Pero aquí cómo van a poder recuperar lo que sería el poder O de... Digo la energía que estoy utilizando Pueden ver que si le quiero mandar otro puedo perfectamente Pero lo malo es que ya se me acaba de desgastar dos bolitas de las que estoy utilizando ¿Cómo las recupero fácil? Pues es muy simple Tienen que esperar nada más Tienen que esperar tiempo para que se recuperen solitas Igualmente hay una forma que funcionaba en Pokémon X y me imagino que sirve igual aquí Que era que si caminábamos con nuestra Nintendo 3DS en lo que sería el modo Street Pass Que era apagando la consola Pero no terminando de apagarla Sino que cerrándola nada más y caminando con ella Hacía que este poder... Bueno, la energía se recuperase mucho más rápido amigos ¿A qué me refiero? A que si caminábamos de entre 0 a 1999 pasos Se recuperaba por uno más rápido Si caminábamos entre 2000 pasos a 1999 1999 se recuperaba el doble de rápido Si caminábamos entre 3000 pasos y 3999 con nuestra consola En lo que sería el Street Pass Se recuperaba 3 veces más rápido Si recuperábamos de 4000 pasos a más Se recuperaba el cuátruple de rápido Así que pueden ver que era una forma bastante rápida Porque se recuperaba súper rapidísimo Y podíamos comenzar a mandar poderes o, poderes o, poderes o Y comenzar a subirlo de nivel de una forma bastante sencilla amigos Así que todo lo que necesitan saber ya lo saben Así que tomen su consola y caminen Por favor, si es que quieren aumentar rapidísimo los poderes o, que sirven bastante Y de verdad les ayudará muchísimo a lo que sería el juego, la crianza A comprar más barato, vender más caro, ganar más dinero Para absolutamente todo, les sirven bastante los poderes Así que amigos, creo que por el momento sería todo Aquí me despido, no olviden comentar Dejar sus likes, compartir este video No olviden que si es la primera vez que ven uno de estos videos Suscríbanse porque aquí en este canal van a tener absolutamente Todo lo que necesitan saber de Pokémon Rubio, Megui, Zafiro, Alfa Hasta la próxima Gracias por todo el apoyo que siempre nos dan amigos Hasta la próxima y adiós Adiós Gracias por ver el video